¿Qué te sientes con este recibimiento? La verdad es que muy contenta, el cariño de la gente siempre es un día con humor y en parte de esta cosa es tan importante y muy fascinante. Tú siempre lo has tenido, sin embargo la televisión lo magnifica. ¿Por qué, Iride? Bueno, ahorita con todos estos cambios de los medios de comunicación que tenemos, tanta información en nuestras redes sociales, pues es más fácil que la gente se informe en donde vamos a estar. ¡Enhorabuena!